como se puede porque uno siempre tiene las expectativas más altas o sea que forja tiene un estándar de calidad de show de entretenimiento altísimo los cordobeses y toda la gente que viene afuera le meten una anticipación espectacular que nos encanta pero también nos empuja y nos obliga no y hay que entregar hay que todo esto que se genera alrededor uno después tiene que merecerlo entonces no es simplemente voy pongo música ya está no no todo tiene que ser por lo menos todo lo mejor que podemos después un día te gusta más un día te gusta menos pero nosotros tenemos que darlo todo y la verdad que se siente así se siente mucha felicidad muchas ganas y mucha anticipación claro sí y hay que hay que mantener la vara bien alta no sé ni se discute que no se puede bajar eso pero además hay que innovar y no es fácil y llevar cosas diferentes y la música y la música de un día que es totalmente diferente de la otro día y que esté balanceada y que le guste a este o sea hay mucha mucho de estamos un año pasando yo siempre digo nosotros la semana que viene ya tenemos el grupo de forja de whatsapp del año que viene empezamos durante y este lo tenemos del año pasado que venimos pensando bueno qué hacemos y que si pantalla no pantalla si esto otro bueno ya van a a ver el sábado pero qué cosas tienes que hacer para mantener el nivel pero a su vez que sea diferente no o sea hay que y que sea entretenido para todos yo creo que si yo soy cinco promes con ellos porque la verdad que no conozco se ocupa claro pero pero si lo veo o sea desde la primera es que planeamos estos dos shows de forja en 2017 que ya de por sí casi un año antes dijimos hacer dos porque va a venir gente de todos lados porque córdoba está en el centro de la argentina entonces van a viajar todo medio como que van pittori de bnp lo pensaron un poco así y enseguida ya desde esa primera vez fue un éxito y sobre todo funcionó como queríamos a partir de ahí empezamos a agregar otras actividades como esto que hacemos hoy en la universidad y estas cosas y la verdad que nos dimos cuenta que sí que venía gente de todos lados que que se genera una atmósfera espectacular y que había mucho interés más allá de la fiesta de otras cosas y bueno entonces activa y ahí se ve esa especie de procesión hacia córdoba de gente que ya tengo originalmente decíamos bueno si bien de buenos aires de rosario de tucumán o de mendoza y ushoya ahora viene gente de canadá de japón de bélgica y bueno para nosotros es un privilegio enorme y a su vez es es como a su vez un premio y a su vez eso es como una como como un combustible que te obliga a hacerlo mejor a mí me gusta mirar para adelante más que mirar para atrás o sea forja es forja obviamente que en un parque no estar muchos de acá no hubiéramos estado a donde estamos ahora si no hubiera existido un parque y le agradecemos y estamos felices con eso pero estos son otros tiempos es otro público ahí hay un denominador común quizás en el medio que soy yo y mucha de la gente que viene que seguimos estando acá y seguimos mostrando lo que hacemos y creo que por otro lado hay una evolución enorme de lo que era moon park a lo que forja sobre todo a nivel producción y eso creo que es un ahí ganamos todo digamos no pero pero creo que más que compararlo creo que es como que es parte de la evolución y forja sería la versión 5.0 de lo que en alguna vez fue moon park en realidad creo creo que no pero simplemente porque yo respeto tanto eso que creo que hay que hacerlo muy bien la persona que la chica cumple 15 años el tipo que se casa se casa una vez y tiene que tener mejor dj posible y yo en este momento estoy fuera yo empecé haciendo eso y en un momento o sea si pudiéramos traer al hernán que cuando yo tenía 15 años hacía fiesta de 15 las hacía muy bien le mandaría a ese hernán el hernán de ahora pone música electrónica no tengo ni idea de lo que quieren bailar los chicos de 15 y no sería bueno entonces decir es como que estaría recomendando algo que no es lo mejor buscaría decir necesitas un dj de 15 dejadme que averigüe entre mis amigos quién es bueno haciéndolo y te mando ese cuando yo digo que los respeto un montón es porque tienen un peso enorme sobre los hombros que es que lo que te digo o sea vos te casas una sola vez si si yo por ejemplo este sábado en forja no tengo el mejor set que todos esperan y dicen si estuvo bueno pero no tan bueno como el 2017 no pasa nadie se muere por eso o sea no pasa nada no es tan grave a lo sumo vendrán le gustó más el del domingo le gustará el día siguiente o lo sumo ir a escuchar otro día diría no voy vas a ver a catania voy a escuchar otro fenómeno en cambio si alguna chica que estuvo desde que tiene 10 ya está pensando en su fiesta de 15 y el padre que gastó una fortuna en la fiesta y él dice que es malo o sea eso es mucho más importante entonces para mí el peso que tiene esos djs y la importancia de su trabajo es mucho más importante lo que tenemos nosotros que además nos tratan como sus pretrellas viajamos en primera clase nos pagan muy bien o sea es como que ellos o sea con mucho menos tienen mucho más peso y me parece que es súper respetable ah